Oh, 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 y no pasa nada, no me asunto, oh, 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 y lo vas a enarjar Si no, ni yo por la calle dice, si no, ni yo por la rootedness Si no, ni yo por el área dice Si no, ni yo por la calle dice, si no, ni yo por el área dice El resto de latino, desde que nos subieron al lino El novio junto está comprando rico No se pique, pique, el alma, la guaya, te lo pique No hay que mirar el que me duele, así que Le llame un gasto, pídate de que te tengo pilastro Y si es que mi loco te lo encasco Tengo con el compre y si me piongo la traje de mi prensa Tengo la corazón con el mi prensa y el palato puro Papá, 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 y no se ponga a voto Tengo con el compre y si me piongo la traje de mi prensa Tengo con el compre y si me piongo la traje de mi prensa Si lo pillo por el área de Alicés 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 Esta fruta está con la correa de Alicés La doblea sin humor, el duro en la calle Se insta en la botón, mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y la princesa Llegando en julio, marcado en cerveza Viene de homolizar, comando y te olvido este chas Siempre que vi laszero, venga tan temprano Y sabe como soy contigo así que suave con un grito Se pone brutolas a toque del orgullo ¡Sí! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!